Capítulo 12 Gozo y aumento del mérito de los santos Cuando hacían como de costumbre la conmemoración de la difunta, apareció el Señor sentado en la majestad de su gloria. Acariciaba con ternura el alma de la difunta que reposaba dulcemente en su regazo mientras se cantaba, Venid en su ayuda, santos de Dios, recibid su alma y presentadla ante el Señor. Se levantan los ángeles con gran reverencia porque no tenían la necesidad de recibir a la que veían honrosamente recibida y magníficamente honrada por la benignidad de su Señor. Así que hincan las rodillas ante su Señor, como los príncipes, cuando reciben del emperador la herencia de sus bienes y los méritos obtenidos el día anterior para el aumento de los merecimientos de la amada de Cristo. Los reciben ahora duplicados y maravillosamente ennoblecidos por los méritos de ella. Lo mismo hacía cada uno de los santos en la letanía al invocar su nombre. Y la que esto veía, que nos referimos a Santa Gertrudis, ruego al alma de Matilde que se rezara por la purificación de los defectos de aquellos, sus amigos especiales, con el mismo afecto con que los amaba cuando vivía. Así que le responde Matilde, Ahora, a la luz de la verdad, yo conozco con total claridad que todo el afecto que pude tener a alguien en la tierra apenas significa loquea una gota de agua ante el mar inmenso con relación a aquel dulcísimo afecto con que el corazón divino los ama. El Señor, de un modo inescrutable y por utilísima disposición, permite algunos defectos en el hombre, para que se humille con frecuencia y se ejercite en trabajos, así progresa de día en día para su salvación. Pues no puedo admitir ni el más mínimo pensamiento distinto de lo que la sabiduría omnipotente y la sabientísima benevolencia de mi dulcísimo y amantísimo Señor han ordenado para cada uno según su óptimo beneplácito. Por ello, me expansiono con todo mi ser en alabanzas y acciones de gracias por tan ponderada disposición de la divina misericordia. Gracias por ver el video.